Música Almendra es mucho más que un producto alimenticio. Es un nivel de vida para este pueblo donde el 70, el 80% vive de la almendra y a día de hoy tal como está la agricultura esto no puede decaer sino que ir a los pueblos. Lo tenemos claro que estas ferias es un significado del corazón que tenemos, la alegría y las ganas y ilusión porque este sector salga adelante y haremos todo lo posible para que así sea. Y lo que se busca es eso, que no sea solo una feria agrícola sino una feria para que niños mayores, gente de todas las edades pues conozcan lo que es la almendra, lo que aquí realizamos y cómo son los pueblos de aquí de Teruel. Hay un producto como la almendra en donde no es el mejor año para hablar porque tenemos constancia de lo que han sufrido los agricultores por esa borrasca gloria que da pena ver cómo tenemos campos llenos de ramas en el suelo pues hombre es una manera también de manifestarles el apoyo del gobierno de Aragón decirles que estamos detrás de ellos para contribuir a paliar estas cosas que pasan pero que sobre todo lo que estamos es compartiendo con la gente para decir que Aragón tiene futuro, que los pueblos de Teruel tienen futuro y que tenemos que ser optimistas en el desarrollo de nuestras potencialidades. Pues significa muchísimo porque como muy bien ha dicho el alcalde el 80% o el 90% de la población del bar de Argorfa pues viven del sector de la almendra. La verdad que es un sector muy importante y que va en auge además con las cantidades de estadias ahora que se están poniendo de regadío para potenciar este sector de la almendra. Buenas, soy José María, tenemos la panadería aquí del pueblo solemos vender productos artesanos, todos hechos en horno de leña la mayoría llevan almendra y nada, aquí estamos a participar un año más y a disfrutar del día. Siempre hay mucha participación y la gente de la comarca se suele acercar bastante. Es un pueblo que tenemos muchos clientes en él y en tema de agricultura pues es bastante potente, con la almendra, pues bueno, lo refleja con la feria de la almendra que están haciendo, ¿no? Y vamos, pues venimos un poquito también para apoyarles. Bueno, nuestra marca principal es Estil, con el tema de la poda del almendro, del olivo también, pero bueno, haciendo referencia en la poda del almendro pues desde motosierras, podadoras de altura, desbrozadoras para limpiar el mantenimiento también y bueno, y un poquito más, la marca Honda también que llevamos pues generadores de luz, ahí no se aplica tanto a este producto, pero también incluso también la última marca que hemos adquirido ha sido Karcher pues máquinas para limpieza, de ayuntamientos, granjas y demás es un poquito lo que hemos traído. En el exterior, bueno, ha venido nuestro compañero Abel que es un artista haciendo figuras solo con motosierras mucha gente se sorprende, ¿no? Pero lo único que utiliza son motosierras y lo tenemos en el exterior, va a pasar un poquito de frío, pero bueno y haciendo figuras y luego las se sortearán, el ayuntamiento las va a sortear y a ver si hay alguno que se lleva alguna figura maja. Las borrascas Gloria, los precios que tenemos ruinosos y el tema de la nueva PA que se está cociendo ahora en este primer semestre de este año va a ser vital y crucial para el futuro de los próximos 7-8 años. Hay problemas a nivel autonómico y problemas a nivel comarcal de aquí de nuestra comarca, del Bajo Aragón como la supresión de una ayuda que estábamos cobrando los agricultores por estar en zona desfavorecida de montaña aquí en la provincia de Teruel para esta PAC 2020 nos la han suprimido entonces 29 pueblos que estábamos cobrando hasta ahora no vamos a cobrar. Somos una empresa que es un vivero, nos encargamos de injertar plantas, microinjertarlas y a día de hoy tenemos todo el vivero, lo que es lleno ya no podemos vender más para todo este año porque hemos dado muy fuerte con el tema de la poda, la poda aragonesa 4.0 que es un nuevo sistema de llevar las plantaciones de almendro para hacerlo más fácil, más económico y sobre todo que dé más kilos de almendra que es lo que interesa a todo el mundo. Yo me llamo José y vengo de Cap Verdaguer hacemos queso de la familia, la mayoría es parte, es propio pues mira, es un producto que es artesano y entonces pega bastante con la almendra y con lo artesano que es lo que importa hoy en día y hay que aprobar y también participar en lo que es levantar los pueblos pequeños.